Tuve una tienda Ay, dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas, venialas mi amorcito Me sigue insistiendo, me sigue insistiendo Que me dieran las tapas Pero la tienda no me la quiso dar Mi hijo no seas cerco, no tienes que esperarte No te das cuenta que ya estoy ocupado Ay, dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas, venialas mi amorcito Música Bien las tapas, venialas mi amorcito Doing las tapas, venialas mi amorcito A la mano después, venialas mi amor wonderful Muchas gracias Arjona Muchas gracias a todo el pueblo Y ojalá que nos podamos ver En otra oportunidad Para poder comprecerlo Como ustedes merecen Allí en Cartagena Que ve pa' noviembre Van las candidatas en las carros a montar Unas van bailando Todas van gritando Pero va bailando con las tapas premiadas Ay, dame las tapas que yo las necesito Dame las tapas premiadas, mi amorcito Muchas gracias mi pueblo Que Dios me los bendiga Y me los cuide a todos Jefe, macho Yo quiero que Arjona me levante las manos Toito pa' que despiramos a ferir Arjona con las manos arriba Arjona con las manos arriba Arjona con las manos arriba Arjona, arriba, 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 arriba ¡Muitas gracias! ¡Que Dios me diga! No, no, no. No, no, no.